¿Qué es la plataforma de mini programadores 3.0? Los jóvenes no tienen un límite de edad. El 15 del mes pasado liberamos la plataforma para los estudiantes de colegios secundarios, megaprogramadores. Y tal cual lo anunciamos, hoy es el lanzamiento de la plataforma para niños. Esto es para los que están en cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Esta plataforma tiene como objetivo que los niños aprendan a programar. ¿Por qué es importante que aprendan a programar? Bueno, porque es importante que se transformen, no solo sean consumidores de tecnología, sino que aprendan los rudimentos para poder hacer tecnología, hacer entre comillas. Esta liberación de esta plataforma que va a tener ejercitación y capítulos para que de acá a septiembre tengan una buena formación. Tiene además, está imbuido dentro de un concurso. Este concurso que tiene para varones, para las niñas de cada grado, de cada año, cuarto, quinto y sexto, un, digamos, dos partes. Una es que aquellos que resuelvan la mayor cantidad de ejercicios hasta el 30 de septiembre, quedan habilitados para dar una prueba presencial. Los 10 mejores varones de cuarto, las 10 mejores nenas de cuarto, los 10 mejores varones de quinto y los 10 mejores, así hasta sexto, o sea, 60 chicos en total, van a venir acá y van a dar un examen presencial. Esto lo quiero explicar un poco. La idea es que tengan que resolver un ejercicio equivalente al que tiene la plataforma. Pero como esta plataforma es online, gratuita, nosotros creemos que es el niño el que está haciendo, pero si los ejercicios los hiciera el papá o un primo, nosotros no podríamos saber, le estaríamos dando un premio a un chico que no corresponde. Entonces, para definir el premio, vamos a citar a los que estén mejor posicionados en las 10 primeras posiciones, es decir, son los que más ejercicios han realizado y después del 30 de septiembre van a venir acá a terrazas de portezuelo y van a hacer un examen presencial. Aquellos que más rápido y mejor resuelvan los ejercicios, una niña de cuarto y un varón de cuarto, una niña de quinto, varón de quinto y una niña de sexto y un varón de sexto, van a viajar a Disney con su mamá o con su papá, con los que ellos elijan. Y inscribirse, pueden inscribirse hasta cuando quieran, no hay una fecha porque pueden empezar. Pueden hacer más ejercicios esta semana o menos ejercicios. El tema es que vamos a contar la mayor cantidad de ejercicios hasta el 30 de septiembre. Para inscribirse, que no es una inscripción, lo que tienen que usar es la cuenta de mail oficial del sistema educativo. Es decir, las cuentas son del dominio arroba sanluiseduar. Para la mamá o el papá que quiera verificar cuál es la cuenta de su hijo con la cual va a entrar a la plataforma de programadores, lo que tienen que hacer es ir a cuentas.sanluis.edu.ar con el número de DNI del hijo, saben qué cuenta le hemos definido de mail y usando esta cuenta pueden ingresar a la plataforma. Y ahí empezar a resolver ejercicios. Aquellos que mayor cantidad de ejercicios resueltos tengan al 30 de septiembre, van a ser los que participen de este examen o concurso presencial. Bueno, enseñar a programar tiene muchos objetivos. El primero, podríamos decir que beneficia en cuanto al pensamiento algorítmico, computacional. Esto es, mejora el racionamiento lógico formal. Entre las múltiples cosas que da, beneficia aprender a programar. Permite un trabajo entre pares, permite entender que equivocarse está bien y uno aprende del error, porque esto pasa todo el tiempo cuando uno programa. Es decir, en realidad tiene un conjunto de habilidades que se desarrollan aprendiendo a programar, que son útiles para el resto de la vida, aunque uno no se dedique a la programación o a la tecnología. Es decir, si alguien va a estudiar Derecho, está bueno que sepa programar, porque el aprender a programar mejoró el razonamiento lógico formal. Entonces, así como en el caso de los mayores de 18 años, los jóvenes, el objetivo es que rápidamente tengan un trabajo dentro de la industria tecnológica. Y los del colegio secundario tienen como objetivo que nosotros tratemos de convencerlos que una opción válida es dedicarse a la tecnología y entonces elijan como carrera de secundario alguna relacionada con la teletecnología. En el caso de primaria queremos prepararlos para que tengan las habilidades que sabemos que van a ser las que se necesiten cuando ellos sean un poco más grandes y estén en condiciones de integrarse al mundo laboral. Me acompañan acá las dos personas que están relacionadas con esta plataforma en todos sus sabores, que son Franco Bulgarelli y Agustín Pina de Mumuki. Ellos son los que han desarrollado esta plataforma y de acá hasta septiembre vamos a tomar el compromiso de una vez por mes convocarlos a ellos y convocar a los estudiantes, un día a los de primaria, otro día a los de secundaria y a los jóvenes, para organizar encuentros presenciales una vez por mes en diferentes lugares de la provincia. El primero va a ser en mayo en la ciudad de San Luis, en junio va a ser en Villa Mercedes, en julio será en Merlo y así vamos a ir recorriendo la provincia con ellos para que todos tengan la posibilidad de hacerle consultas relacionadas a la plataforma. Bueno, primero aprender a programar no es peligroso, es una vida que conviene. Respecto de si es peligroso que los chicos estén, los chicos tienen que vivir este momento. A los adultos por ahí nos trae dudas, pensar que un niño solamente va a estar al lado de una máquina y no va a salir a jugar al fútbol, esto está mal. O que van a ser como estos casos que cuentan de los chinos, que ahí los tienen que poner, los tienen que separar porque tienen un vicio tremendo a jugar. Yo creo que en los parámetros normales que los chicos estén horas en la computadora no tienen ningún conflicto porque es el mundo que van a vivir. Es el mundo que hoy ya vivimos los que no somos tan chicos, estamos todo el tiempo conectados. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que ellos no van a hacerlo? Ahora, esta plataforma tiene otro enfoque, esta plataforma tiene un enfoque de enseñar a programar, enseñar a hacer, no a consumir, no consuma un juego. La idea es que pueda programar un juego en el futuro. Entonces, es ponerlo del otro lado. Otra cosa que quiero remarcar es, en el caso de los jóvenes y en el caso de los megaprogramadores, nosotros tenemos grupos de Facebook donde los participantes pueden poner sus dudas y hay profesores, mentores que pueden responderlas. ¿Por qué no hicimos esto en primaria? Porque nos atemoriza un poco que haya un canal en una red social donde menores puedan poner dudas, no podemos garantizar que por ahí no se nos filtre alguien. Entonces, en el caso de los más pequeños, no va a haber un grupo de Facebook para poner dudas, para poner las dudas y que sean respondidas. Por eso, la forma que elegimos es hacerlo en forma presencial. Una vez al mes estar acá para que los más chicos, va a ser la única forma de consultar que van a tener. No como en el caso de los más grandes que tienen canales distintos. El objetivo es que nosotros logremos, en un año y medio, tener 60.000 programadores. Este es el objetivo que fijó el gobernador. Nosotros creemos que vamos a tener muchos, ya hay 20.000, más de 20.000 personas que han hecho el primer paso que es hacer camino 3.0 en el caso de los jóvenes. Nos gustaría que por lo menos haya 20.000 o 30.000 chicos del colegio secundario y la misma cantidad de primaria. El número, estamos alrededor de los 2.000 en los docentes que se les entregaron en la ciudad de San Luis. La semana, esta semana se van a terminar algunas escuelas que quedan en la ciudad de San Luis y estaría terminada. Vamos a pasar la entrega en Villa Mercedes, que posiblemente sea diferente a la entrega que se hizo en San Luis. ¿Por qué? Porque en San Luis fuimos escuela por escuela y es probable que en Mercedes tengamos una entrega masiva de docentes. Tengo que recalcar que la entrega se le hace a los docentes que están frente al aula. Esta información es suministrada por el director de la escuela, que nos dice, tal maestro está en tal grado, corresponde entregar. ¿Por qué digo esto? Esta tableta que estamos entregando tiene una finalidad concreta. Nosotros queremos poder registrar qué chicos están presentes y ausentes en cada clase. Esto es a los efectos de poder determinar un patrón de abandono. En muchos países del mundo, Estados Unidos, Canadá, por áreas geográficas, por zona, se han determinado cuáles son los patrones de abandono. ¿Cómo empiezan a faltar los chicos antes de abandonar definitivamente la escuela? Ayer leí una nota que decían que la Argentina ha aumentado la cantidad, el porcentaje de chicos que abandonan la escuela secundaria, al 60%. San Luis está con índices menores, menor del 50, igual sos muy alto. Ahora, un adolescente no es que va a la escuela todos los días y un buen día abandona, un buen día deja de ir. En general empieza a faltar, en general empieza a ausentarse de determinadas maneras. Y seguramente ese patrón de comportamiento y de abandono no es igual en el norte de la provincia que en el sur. ¿Nosotros qué queremos registrar? Nosotros queremos registrar cuándo está presente, en qué materias está presente, en qué notas tuvo ese chico, para después agregar más información. Y poder determinar cuándo un chico empieza a tener este patrón de abandono y actuar ahí. ¿El uso publicatorio para los docentes? El uso, los docentes cuando reciben la tablet, firman un comodato que dice que lo van a usar para este fin, lo podrán usar para otros fines. Pero este fin es ayudar entre los docentes, los padres, el ministerio, poder determinar cuáles son los patrones de abandono en distintas áreas geográficas de la provincia. Y después, cuando un chico empieza a faltar de acuerdo a ese patrón, ir con el ministerio de educación y tratar de actuar con la escuela, el docente y todo, para que ese chico no abandone. Un chico que abandona, es muy difícil volverlo a convencer que vuelva a la escuela. Si en cambio, cuando uno empieza a notar que está en las condiciones, están dando las condiciones para que abandone y uno actúa ahí, es probable que no abandone. Entonces, uno tiene el mismo trabajo que cuando abandonó para que vuelva a la escuela. Sí, la entrega de primer grado la vamos a hacer después que terminemos la entrega de los docentes, viene la entrega de primer grado. Y después que terminemos con la entrega de primer grado, vamos a empezar la entrega de los jubilados. Pero siempre es jubilado nuevo, ¿no?